Buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches Buenas noches, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com Buenas noches, el día de hoy pues seguimos seguimos improvisando, improvisando ante la falta de servicio, de primera necesidad del servicio de internet que hoy ya es de primera necesidad para muchos, seguimos improvisando pero agradecemos que estamos en vivo y en directo aquí en la señal de ProgresoHoy.com para no dejar de informarles de lo que está pasando aquí en el Puerto de Progreso y nuevamente una disculpa porque seguimos, estamos tratando de poder transmitir las señales muy inestable, demasiado inestable con los servicios que tenemos y pues bueno, 8.40 de la noche nos estamos conectando este día, ¿cuántos tenemos ahí en vivo y en directo? 36. Muchas gracias a todos los que están conectados les pedimos de favor que compartan esta transmisión para que más gente se entere de lo que está pasando aquí en el Puerto de Progreso Muy bien, pues comenzamos hoy informándoles lo de todos los días el tema del coronavirus, los contagios de COVID que el día de hoy la Secretaría de Salud nos reportó 95 nuevos contagios de COVID en el estado de Yucatán Uno, hoy sí Progreso tuvo un caso, un caso activo nuevo aquí en el Puerto de Progreso y 7 fallecimientos, por suerte ninguna persona falleció aquí el día de hoy en el Puerto de Progreso Repetimos, 95 nuevos contagios, un caso nuevo en Progreso 7 fallecimientos en todo el estado de Yucatán De estos casos nos informa la Secretaría de Salud hay 432 casos estables que están pasando el COVID en sus hogares y 154 casos en hospitales públicos Recuerden que estamos ya en semáforo amarillo ya desde el día de ayer pues ya se amplió el horario ya se relajó este tema del horario en torno, el horario nocturno ya los restaurantes, los negocios ya pueden ampliar su servicio un poco más de tiempo en torno a lo que ya se había acostumbrado durante las restricciones de movilidad pues ya ahorita ya se puede mover uno ahorita hasta un poquito más tarde ir a los restaurantes que ya tienen mayor capacidad de funcionamiento en el caso de Progreso hay muchas pizzerías pues ya están funcionando un poquito más tarde y que bueno pues eso favorece a la reactivación económica bueno muy bien pues siempre en el tema de coronavirus se informa que el día de hoy la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID en adultos mayores sigue avanzando en Yucatán para tratar de abarcar a todo ese sector de la población en el estado de Yucatán el día de hoy pues inició el proceso de aplicación de las vacunas en el municipio de Canasín se está aplicando la dosis de la empresa Sinovac la Secretaría de Salud informó que para la administración de estas segundas dosis las personas mayores de 60 años acuden a tres módulos instalados en ese municipio conurbado a Mérida uno en el centro de salud otro en el centro de salud urbano en la colonia de San José como informamos también el día de ayer y en la unidad médica familiar también informa el gobierno estatal que la segunda dosis ya se aplica contra el COVID 14 municipios entre los que se encuentran en dichos municipios se van a estar aplicando más de 46 mil dosis a adultos mayores de las empresas AstraZeneca Pfizer y Sinovac según nos informa el gobierno estatal según nos dicen en 25 municipios de Yucatán ya se cubrió la vacunación de manera total de manera completa en los adultos mayores en 21 municipios se aplicó la vacuna Can Sino que es de una sola dosis y en localidades como Progreso Temozón, Humam y Tichococ se han aplicado las dos dosis a todos los adultos mayores de 60 años o más que acudieron a recibir la vacuna muy bien en otras noticias aquí pues si nos van a disculpar por el tema de las imágenes que pues el día de hoy la manera en como estamos transmitiendo pues no nos permite ponerle las imágenes y los videos que acostumbramos compartirles porque no nos permitió el sistema conectarnos esperemos que ya en breve pues ya podamos contar nuevamente con el servicio y transmitir desde el estudio de Progreso hoy muy bien en noticias relacionadas con turismo el gobernador Mauricio Vila Dozal pues continúa promoviendo al estado de Yucatán turísticamente en la cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo que se realiza en Quintana Roo según nos informa el gobernador Mauricio Vila Dozal continúa promoviendo las oportunidades de inversión y las ventajas competitivas que ofrece Yucatán como destino turístico ante directivos y ejecutivos de cadenas de hoteles empresas cruceros firmas inversionistas y autoridades federales en el marco de la cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo como parte de su agenda de reuniones se reunió con el presidente ejecutivo de la cadena de hoteles y resorts Hilton este señor que se llama Christopher Jay Naceta a quien le presentó las oportunidades de inversión y de materia turística que hay en Yucatán está en este viaje de trabajo Mauricio Vila acude acompañado de la Secretaría de Comento Turístico Michelle Fritman también nos informa que en esta gira de trabajo las autoridades el gobierno estatal está trabajando de manera coordinada con las autoridades federales y municipales y esto según dice el gobierno pues es clave en el éxito de las estrategias para mitigar los efectos de la pandemia en el estado de Yucatán y el día de hoy precisamente Mauricio Vila dio una conferencia participó en una conferencia sobre este tema de qué estrategias está realizando Yucatán en materia turística y que contribuye de alguna manera a mitigar los efectos de la pandemia en esta mesa panel en la que participó se analizó el papel de las naciones los estados y las localidades y municipios en el impulso para la recuperación sostenible e inclusiva de los destinos turísticos en este panel también participó como modelador Arturo Sarucam presidente de Sarucam Asociates quien pues reconoció el trabajo realizado por el gobierno estatal esto es la participación de Mauricio Vila está ahí en la cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo WTTC por sus siglas en inglés muy bien otra noticia ya en el tema político la noticia de hoy la noticia del día fue el tema del candidato de Canasí William Pérez Cabrera a quien le retiraron la candidatura este William Pérez es alcalde actualmente alcalde con licencia de Canasí entendemos que es alcalde con licencia de Canasí y le estaba tratando de reelegirse está tratando de reelegirse y resulta que pues ya el Consejo General de IEPAC le retiró su candidatura por el tema este de violencia política en razón de género porque cometió ya algunas situaciones contra la síndico vamos a verle la información dice el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana IEPAC aprobó por unanimidad retirarle la candidatura a William Pérez Cabrera quien era candidato por la alcaldía de Canasí quien busca reelegirse en sesión extraordinaria del Consejo General de IEPAC que inició poco después de las 10 de la noche del lunes y que terminó en las primeras horas del día de hoy martes los consejeros informaron que pues le quitaban la candidatura prácticamente lo bajaron de la contienda a Pérez Cabrera a este priista quien buscaba reelegirse esto según se informó por no acreditar el principio de idoneidad y elegibilidad que exige el organismo debido a que existe una sentencia en contra del priista por violencia política y razón de género como se sabe este William Pérez fue acusado de ejercer esta violencia política en razón de género contra la cínico municipal de su propio ayuntamiento hoy con licencia Xochitl delgado caballero y quien ahora también es candidata del partido movimiento ciudadano esta Xochitl también busca la alcaldía de Canasim y por lo cual el tribunal electoral del estado de Yucatán lo había sancionado pues este es un tema que ojo progreseños ojo todos los que están viendo esta esta situación atentos con esto que está pasando con William Pérez porque es un tema que de alguna u otra manera va a afectar también tiene relación con progreso ustedes saben que Canasim forma parte del distrito federal 02 ustedes saben también que la candidata del PRI al distrito 02 pues es María Esther Alonso Borajes y se han estado suscitando ciertas cuestiones en esa zona del estado que también afectan a la candidatura de la PRI que es de progreso y que también busca reelegirse en este sentido hace poco se murió este político Carlos Canché que era que era candidato a la diputación en esa zona fallece y de alguna manera se debilita la campaña PRI por esa situación rápidamente habrán visto en las redes sociales el maestro Alonso acude a Canasim para para meter el hombro tratar de levantar la campaña pues porque se les murió su candidato y pues hubo allá este esa situación que pues desanimó muchos ¿no? muchos PRIistas de Boquiccan así pues pues prácticamente es uno es una de las zonas donde está fuerte el PRI pero resulta que ahorita con esta noticia que dan la mañana de hoy con la pues le retira la candidatura al también PRIista que busca al alcalde de Canasim pues otra vez se les vuelve a caer la campaña al PRI en Canasim y eso está generando problemas pues también impactando a la candidata del distrito que pues va a tener que meter otra vez el hombro y meterle el acelerador porque de no quedar William Pérez según lo que lo que ha dictado el IEPAC tienen que designar a un nuevo candidato un nuevo candidato pues para que contienda en estas elecciones y realmente ya para el periodo que queda pues es es muy breve lo que queda para hacer campaña lo mismo pasó por el caso de Liborio Vidal donde han designado a otro candidato pero realmente ya es muy corto el tiempo para hacer campaña aunque Liborio Vidal ahorita que se encuentre el PAN pues lo va a pelear en los tribunales pero de que haya alguna resolución pues prácticamente las elecciones ya van a haber o van a estar demasiado cerca o ya van a haber transcurrido y ya no van a tener tiempo ya queda de por si eran pues poco menos de dos meses de campaña y ahorita que se están dando estos fallos en este caso se les en el caso de los periodistas de Canasí fallece este este canché que era el candidato este a diputado local luego ahorita le quitan la candidatura al candidato de la alcaldía del PRI a este William Pérez entonces el PRI está en sedios apuros en esta zona en este municipio de Canasí y que también afecta de alguna manera también al PRI a la candidata del PRI aquí en Progreso que pues es parte de su distrito y está de alguna manera está perdiendo votos a la larga va a perder votos con todo esto que está sucediendo y allí pues otra de las fuertes contendientes que es María del Carmen Nordás esprista que ahorita está en el PAN pues seguramente va a capitalizar todo esto que está ocurriendo en el PRI pero eso no es todo eso no es todo el día de hoy pues difundimos una imagen que a su vez el día de ayer el candidato del PAN Julián Zacarías Curi presumió en sus redes sociales algunos dicen que que pues no no tuvo efecto que que no pasa nada pero bueno el candidato del PAN Julián Zacarías Curi a la alcaldía de Progreso que busca reelegirse presumió el día de su cumpleaños que fue ayer que durante la caminata que realizó en el poniente de la ciudad pues se le sumaron más PRIistas a su campaña fíjense ustedes aparece en una imagen con José Delio Casanova que pues es pues se le conocía o se le identifica como gente del grupo precisamente de los Magadan y los Alonso precisamente de la de la candidata del PRI y pues esto esto indica que ya si no es que ya había o comienza a haber una desbandada de PRIistas a favor del PAN aquí se va Pepe Delio al PAN y aparece Julián también en la imagen por allá creo que tenemos la fotografía a ver préstamela para que se la mostremos a a nuestros amigos lo vamos a hacer de esta manera porque pues es la la forma más vamos a mostrarles la imagen de de esta foto que se compartió el día de ayer vamos a ver si las tenemos acá porque la verdad ahí está aquí no sé si no sé si la alcanzan a ver está correctamente así allá pueden ver ustedes al candidato del PAN Julián Zacarías este aparece con José Delio Casanova y que también además de que es pues conocido como veterano o era conocido como veterano PRIista también en su momento representante de este sector PRIista de la CENOP imagínense fíjense conocido como representante de la CENOP veterano PRIista del grupo Bagadán y Alonso y del otro lado aparece Fran García Gómez que como informamos él es el el líder de los locatarios del mercado municipal y además es el líder del comisariado ejidal de Progreso ese sector el comisariado ejidal pertenece a la CNC digamos que él es el líder de la CNC el Progreso de la CNC es otro gran sector PRIista otra filial PRIista importante y como les dijimos en la publicación de esta tarde ya les dejamos de mostrar la foto este como les dijimos en la publicación de esta tarde además la CTM la Confederación de Trabajadores de México la CTM en donde se encuentran afiliados los taxistas pues también ya se le sumó a la campaña panista de Julián Zacarías entonces échele plomo usted o sea las grandes filiales del PRI CENOP CNC CTM ya están haciendo campaña con Julián Zacarías no hay que perder de vista ese ese detalle de alguna manera es una desbandada PRIista que está ocurriendo en estos en estos días pues casi un mes de las elecciones a la par de esto está se les está cayendo se les está desmoronando la campaña al PRI en Canasim no pierdan de vista estos pequeños detalles nosotros pues se los se los comentamos igual nos pueden dejar sus comentarios al respecto para que los tengamos en cuenta pero pues son cosas que de alguna manera van a tener influencia en en todo este el tema político que está aconteciendo aquí en el puerto de Progreso pero bueno usted preguntará por qué se fueron por qué se fueron estos representantes o líderes de los diferentes movimientos PRIistas y pues para eso tenemos por aquí vamos a tratar de comunicarlos con uno de los protagonistas vamos a a ver este para que nos explique por qué por qué eh a ver coméntalo para que para que nos explique qué es lo que sucedió qué es lo que sucedió y y por qué se están sumando a la campaña del PAN eh según platicaba yo el día de hoy con ellos pues tienen sus motivos tienen sus razones vamos a tratar de comunicarnos a ver si nos toman la llamada eh y que nos expliquen por qué se fueron al PAN por qué ahora están apoyando a Julián Zacarías son veteranos veteranos PRIistas formaban parte de este grupo de nosotros lo hemos denominado Magalón profesor Magalán y Alonso es la hoy diputada y su esposo exalcal y diputado también que pues han sufrido este revés de alguna manera se podría decir de hecho el propio exalcal de Enrique Magalán publicó el día de hoy en sus redes sociales que se deslindaba se deslindaba de de esta desbandada de estos ex colaboradores PRIistas que hoy ya se pasaron al bando al bando este panista vamos a ver creo que ya tenemos aquí la llamada muy bien estamos estamos aquí yo le voy a poner el tablo en vivo estamos en vivo vamos a ver ponlo ya para que lo escuchen aquí cerquita bueno buenas noches estamos con Frank García Gómez el líder del comisariado ejidal y representante de alguna manera de la CNC filial PRIista del progreso que pasó Frank que ahora apareces con Julián Zacarías en esta fotografía y haciendo campaña con el PAM que pasó Tito buenas noches gracias por contemplarme para tu espacio correcto comentanos Frank que pasó respecto de que estoy participando con con Julián Zacarías si así es es que vengo comentando al auditorio el tema de la fotografía que ha generado polémica el día de hoy Frank si fíjate que que yo he sido prista desde hace mucho tiempo y es constancia de mucha gente correcto entonces en esta ocasión que es inédita desafortunadamente la candidata pues no contempló lo que de antaño el partido contemplaba a ver a quien te refieres Frank a quien te refieres me refiero a la candidata del PRI a Lila Frías si ella no contempló a los sectores cuando de antaño los sectores son parte fundamental del partido los sectores siempre están representados en el cabildo y no necesariamente por quien encabeza estos sectores tienen que tener un representante que los defienda que estén en tanto de lo que pasa en nuestro pueblo en este caso pues ella se la está jugando al estilo viejo prismo donde se decía contigo sin ti voy a llegar y no me haces falta entonces incluso cuando pasó por el mercado yo fui muy claro con ella al decirle que muchas gracias por habernos tomado en cuenta porque independientemente de no haber platicado conmigo es entendible de que no servimos para su proyecto o sea tú le dijiste gracias por no habernos tomado en cuenta por tomarnos en cuenta sin aún sin sin conversar con nosotros interpretamos de que no servimos para tu proyecto y por eso no te tomaste esa molestia o amabilidad o sea se lo dijiste de manera irónica sí desde luego entonces pues a quienes nos gusta participar en política pues es como un equipo de una liga de cualquier deporte tú quieres jugar con la selección de progreso y no te dan chance y te llaman la selección de concal te vas a jugar con la selección de concal así burdamente hablando en la política ok 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 o sea ese fue el motivo entonces por el cual Frank estás apoyando al candidato del PAM a Julián Zacarías o sea porque la candidata del PRI y las Rías no te tomó en cuenta no tomó en cuenta a los cenecistas no tomó en cuenta no tan solo a los cenecistas no tomó en cuenta ni a los ni al sector de la CTM a los ctenistas tampoco tampoco y si te das cuenta dime que sector está en lo que es su equipo pero no te escucho dime que sector está en su equipo hoy en día pues creo pues o sea creo que nadie nada más tiene a la hija de la diputada federal si pero no es un sector no es un sector es un grupo político ella viene a cambiar viene a cambiar todo lo que se hacía en el partido para llegar fuerte para llegar unido y pues ella cree que es este la niña maravilla y ojalá que le vaya bien porque como ciudadano a quien llegue que le vaya bien porque eso va a beneficiar a todos los progreseros ok pero pues a nosotros no lo tomen en cuenta nos gusta participar estamos participando e independientemente de eso hay que ser honestos los candidatos que hoy están jugando todos son del PRI y algunos se han ido porque les dieron mucho y cuando les dicen que hay que banquear se van y se llevan parte del PRI los que te quedan es porque les siguen dando jugada pero vemos gente que tenemos trabajo político acreditable y y no podemos decir de que hemos estado allá inquietados como regidores como como directores ok entonces con esa tenemos la frente en alto y podemos decir a mi no no me dio nada el partido no le debo al partido el partido me debe e incluso desde mi punto de vista yo respeto mucho a la candidata tiene mi respeto como toda una dama pero pues pero no la estás operando no la respeto porque es una dama pero también tengo que ser honesto ella es una política hecha al vapor porque yo recuerdo que desde que tengo su razón he sido priista acreditable he sido representante de lo más bajo representante de casilla he sido representante general defensa jurídica del voto secretario de la organización popular por muchos años presidente del instituto de capacitación y desarrollo político he trabajado para la reestructuración de los seccionales de Chuburna tengo en repetidas ocasiones estos cargos los he tenido no solo en alguna ocasión entonces yo no recuerdo haber visto nunca la hoy candidata en alguna mesa receptora del voto en alguna como representante general del partido ella nace a raíz de que Ivonne Ortega Pacheco es gobernadora del estado y por medio de palancas le hacen un currículum podríamos decir pero los progresistas que sabemos como han estado las cosas en el partido no le conocemos trabajo político no le reconozco yo no tuve el gusto de verla y yo si puedo acreditar mi trabajo político entonces ahorita pues viendo pues es cierto de que este muchacho ha tenido ciertos desaciertos pero también tenemos que tomar en cuenta que tenemos que apostar a que le vaya mejor a progreso y dos de los logros que yo veo y por los cuales intenté apoyarlo es porque habían dos problemas de antaño que no se solucionaban algunas veces tenían un paliativo el problema de la basura hoy la basura es un problema que no es tan tan fuerte es un problema que prácticamente está erradicado ok la gente paga menos por el servicio de la colecta de basura ok otro problema que se solucionó en esta administración es que anteriormente era raro cuando había agua hoy en día es raro cuando no hay agua ok y pues desafortunadamente le tocó porque alguien le tenía que tocar en alguna ocasión los tiempos malos la naturaleza no perdona en este caso pues le tocó el problema con las lluvias las tormentas tropicales y muchas calles se dañaron pero hoy la están haciendo y pues lo que no veo bien es sembrar discordia entre la gente de otros equipos al final de cuentas todos somos progreseños tú apoyas al azul el otro apoya al verde te apoyo al blanco y al final de cuentas vamos a seguir viviendo el progreso únicamente se trata de sacar a la mejor opción para que conduzca a los destinos de progreso por los próximos tres años ok entonces te vuelvo a repetir todos los que están jugando o casi todos son priestras definitivamente pues todos los candidatos hoy por hoy que están participando son priistas eso que ni qué empezando con Jessica Saide que pues ya todo el mundo sabe que estuvo en el PRI perdió luego se fue fue candidata por el verde no quedó creo que pluri si no me equivoco le dieron ahí una pluri luego se pasó al PAN luego del PAN pues tampoco quedó estuvo de asesora estatal y ahorita candidata de Morena pues los acuerdos populares que ya se saben acuerdos de ahí arriba a los cuales la gente abajo desconoce luego también tenemos el caso de Julián que pues Julián no quedó de candidato con el PRI y pues él no esperó tanto rápidamente al PAN ya lo tenía todo preparado y quedó y ganó desafortunadamente son de las malas decisiones que ha tomado en ocasiones el partido de que se se tomaba la atribución de que como hoy en día contigo o sin ti yo llego en esa ocasión pegó de soberbia el partido y no le dio la candidatura de Teresa de San Julián se va con otro equipo y gana la alcaldía eran vicios que acarreaba el partido con esa con esa soberbia de que contigo o sin ti yo llego hoy en día si el partido no hace las cosas como deben de ser el partido está condenado a desaparecer está condenado a desaparecer y pues con lo que comentaba lo mismo pasa con los demás candidatos Payo Jorge Mazaneo también estuvo en el PRI ahí en el grupo todos todos son PRIistas entonces lejos de criticarlos el partido debería yo creo de verlo como algo positivo porque tal vez los PRIistas que están en otros partidos hoy jugando han llegado a reforzar a esos equipos o a esos partidos ¿ok? ¿y cómo los han reforzado? ganando elecciones ganando elecciones así y te digo pues tampoco se vale señalar que el traidor que son no, no, no aquí no hay traidores vamos a irnos por la convicción vamos a irnos por la persona el primer traidor en este caso es el partido porque no toma en cuenta los liderazgos los candidatos porque no toman en cuenta los liderazgos ellos siguen con la soberbia en algunos casos de contigo o sin ti ya no se puede jugar a eso ya no se puede jugar a que son los mismos los mismos y los mismos y los que y los que aplauden son aquellos que respeto su postura pero hay mucha gente inocente que está en las campañas en busca de un trabajo porque no tienen un trabajo no tienen un sustento para llevar a la casa y desafortunadamente como la más de las veces se van a llevar una gran decepción de hecho ahorita hay la versión bueno se sabe además de que hay varias campañas ahorita que a la gente le están pagando sus 200 sus 300 pesos diarios o por caminata incluso las lonas hay juegos que están colocando lonas que ponen de un partido y llega te la ponen por 300 pesos llega a otro partido y te da mil pesos por quitarla y ponerla de nota si si así está y te digo que eso de que te estén pagando ahorita pues que lo aprovechen a quienes le están pagando pero también tengan en cuenta de que más adelante les van a decir sabes una cosa aquí no tienes cabida yo te pagué por tu trabajo se acabó la campaña se acabó tu trabajo estamos en paz yo te pagué por lo que hiciste no tengo responsabilidad contigo por eso te pagué por eso te pagué y sabes una cosa yo creo que en este caso la candidata Jessica Saider ya fue muy clara pero la gente no lo ha entendido hay gente que está caminando con ella porque persigue el mismo objetivo buscarte llevar el sustento a su domicilio pero ella ya dijo muy claro que ya empezó a recepcionar en su página solicitudes de trabajo para lo que son directores coordinadores y supuestamente con los salarios dignos hoy no sé de cuánto sea el salario digno pero cuando hace mención a esto es porque ella cree o interpreta que lo que hoy se le paga a estos funcionarios no es suficiente para su para su sobrevivencia entonces cuando habla de salarios dignos es porque tiende a incrementar esos salarios ok y cuando ella abre su página para las solicitudes pues obviamente que le va a quedar a toda esa gente que está caminando detrás de ella no es que realmente bueno específicamente con esa propuesta de esta candidata pues es un poco complicado porque pues igual el servicio público al menos en el ayuntamiento pues tiene un límite recordemos que que José Cortés el exalcalde tomó el poder creo que habían 800 empleados en el ayuntamiento José Cortés si no me equivoco duplicó la cifra terminó su ayuntamiento con 1600 trabajadores una nómina tronada no había para pagarle a los empleados luego no había para la guinaldo no había para nada y y no hubo obras no hubo no hubo nada o sea fue muy poco lo que hubo entonces yo creo que es un poco arriesgado igual ofrecer trabajo al que quiera cuando realmente el ayuntamiento pues tiene un límite al contrario hay que reducir la nómina municipal para que igual los empleados sean más eficientes desde hace mucho tiempo los cabildos han dejado de aplicar aquella política de que cuando entrabas en la administración te hacían firmar tu renuncia como director como coordinador como jefe de área para que el día que concluya esa administración obviamente tú te vayas a tu casa y le dejes espacio a gente nueva de unos años para acá tal parece que para que la administración entrante le vaya mal no tan solo no le pides la renuncia a los que están contigo sino que lo sindicaliza muchas de las veces entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? si la nómina del ayuntamiento ya está comprometida es muy difícil el ¿cómo se llama? el el solventarla a mayor ingreso de personas va a estar cada día más difícil la situación hoy en día el que entra al palacio ya no quiere salir salvo que salvo que esta propuesta esté dirigida a empleos temporales o empleos que ofrezcan a lo mejor a nivel federal y se les dé o a cursos no sé no sabemos cómo no lo ha explicado tampoco la candidata pero igual hay otros candidatos que también están planteando cosas similares este por ejemplo igual me llama la atención una de las propuestas de la maestra Virginia Castillo de redes sociales progresistas que comenta que propone que los recursos municipales sean repartidos equitativamente entre Progreso y las comisarías y pues esto me llama la atención porque yo creo que si se habla de una manera equitativa o sea tiene que ser pues a partes iguales ¿no? tanto a Cicilú a Chelén a Paraíso pues aquí las comisarías creo que saldrían ganando definitivamente y pues a Progreso no le daría el recurso no sé qué opinas claro que no sería suficiente ¿por qué? primero que las necesidades de cada lugar son diferentes uno las necesidades de Progreso son muchísimo más grandes cuando pudieran ser parecidas a las de las comisarías ¿por qué? porque la población de Progreso es muchísimo más grande que cualquier otra comisaría claro entonces al hacer equitativa las participaciones pues a las comisarías les va a ir muy bien pero vas a retroceder en Progreso de hecho no sé qué opinas ya cambiando el tema digo y llénanos igual sobre el tema de los candidatos ¿qué opinas de lo que están proponiendo? me llama igual la atención el caso de Jorge Manzanero que que propuso crear una universidad pero pues creo que a veces a veces los candidatos desconocen los alcances y las las obligaciones que tienen los alcaldes o los presidentes municipales porque porque pues unos están en tema están ofreciendo trabajo están están ofreciendo crear una universidad luego que un consejo pesquero firmó hace unos días y creo que analizándolo un poquito a fondo creo que no en todos los casos son obligaciones o funciones de los alcaldes ya en funciones este de hacer ese tipo de cosas ¿no? si mira para comenzar cada autoridad tiene una función y tiene una delimitación en este caso hay muchos candidatos porque no es uno ni dos que están haciendo propuestas sin analizarlas hay propuestas que ellos no pueden llevar efecto porque no son de su competencia ¿ok? desafortunadamente lo hacen para para captar más para llamar la atención para traer preferencias desafortunadamente son cosas que son imposibles de que pueda llevar efecto un alcaldes ¿ok? me llamó mucho la atención también una propuesta de la señora Saide donde dice que va a capacitar a los policías que porque tienen que tener un salario digno bueno allá desde mi humilde opinión claro no puede porque recuerda que hay un mando único claro claro entonces la policía aunque diga policía municipal de todo eso no depende del todo del ayuntamiento ah pero pero pues su papá es el secretario entonces entonces estaría tal vez contradiciendo al papá o tal vez estaría dejando entrever al papá porque hablaría tanto o interpretaríamos tanto como que el señor no está haciendo bien las cosas o no pues sería una manera de interpretarlo o sea no está cumpliendo con su labor y lo va a tener que hacer la futura alcaldesa ¿no? si ella va a meter como comúnmente llamamos al papá en cintura pues es una forma de interpretarlo claro así como dices ¿no? y ¿qué otras propuestas han escuchado por ejemplo de la propia Lila Frías bueno de Julián Zacarías ¿ha escuchado algo? ¿qué está proponiendo Julián? pues él él está proponiendo por lo que tengo entendido darle continuidad a lo que hoy está haciendo más más este más calles más iluminación ¿seguridad? hasta esto es más aceptable más entendible gestionar para que la ciudad de progreso tenga mejor vigilancia más mejor seguridad pero esto es gestionar como él dice no puede darle órdenes al 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 pero si sugerir ok y pues y traer más inversión o a como se llama a progreso la inversión que se traiga a progreso es buena y creo que también todos varios candidatos tienen esa intención traer inversión a progreso eso es bueno porque genera empleos definitivamente pero pero son cosas que son viables son cosas que son viables no este no te vayas por 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 una creo que hay una propuesta que no recuerdo de quién es de gestionar créditos de gestionar créditos y yo digo para que se gestionen créditos pues obviamente se reúnen ciertos requisitos y uno de los requisitos es la más de las veces es tener alguna propiedad que vas a poner en riesgo tener un aval que obviamente de que no pagues vas a poner en riesgo el patrimonio de ese aval y no solo eso si un ayuntamiento va a dar créditos pues también tiene que tener a una financiera que dé el dinero porque no creo que vaya a salir el ayuntamiento que por lo general pues no tiene los recursos necesarios desde luego que no entonces hay que hacer propuestas viables yo bien recuerdo una frase célebre que va mucho con la política y que va dirigida también a la política en tiempos electorales hay que creerle a quien menos te ofrezca porque es quien menos te va a fallar o al que te ofrezca cosas más reales ¿no? de hecho yo entrevisté a Lila Frías y fue una de las que igual o sea me dijo es que Oscar yo trato de ofrecer cosas reales que pues voy a tratar de cumplir o que puedo cumplir y que están dentro de mis funciones ¿no? porque realmente puedes ofrecer el cielo, la luna y las estrellas y pues si vas a llamar la atención pero pues fuera de eso no lo vas a cumplir o no vas a poder hacerlo se está llevando efecto en algunos candidatos aquello que que muchos decían este vas a llevarle a la gente lo que quieren escuchar ¿ok? vas a llegar como que tienes una varita mágica y le vas a solucionar sus problemas pero te vuelvo a repetir es ofrecer a unas sabiendas de que son cosas que no imposibles pero muy difíciles de cumplir así es así es sobre todo que el Ayuntamiento de Progreso yo siento que necesita cada vez más recursos y la Federación pues está haciendo recorte de recursos entonces pues Progreso no va a tener más dinero para generar ni más empleos ni muchas cosas viene quien viene va a quedar con el mismo presupuesto que hoy tiene es más menos porque hubo recorte si porque no descartes no descartes de que así como va la situación ante más recortes que se ven cada día a venir si hoy las participaciones están comprometidas y tal vez apenas alcanzan en la medida que pase el tiempo va a ser peor y que va a pasar que Progreso se va a destacar y en el peor de los casos va a retroceder no va a haber recursos para obras no va a haber recursos para programas sociales pues si que pasó que pasó con el pasado ayuntamiento pues nada más había recursos para pagar suelos y con trabajo entonces la verdad un ayuntamiento que solo sirve para eso está canijo ¿no? está canijo pues si porque no no satisface las necesidades de la de la comunidad ok ok muy bien pues entonces Frank García ya para para terminar retomando el tema que originalmente pues nos dio esta llamada telefónica pues tú ya estás haciendo campaña con Julián Zacarías junto CNC ahora junto con Pepe Delio también este pues expirista ahora también ya ya hasta se desligaron de él la CTM este Carlos Rubio también ya está ya está caminando también este con acción nacional con el candidato Julián Zacarías llama la atención de alguna manera llama la atención ya por allá ya vimos muchos comentarios de traidores que no tienen este no tienen convicción no están convencidos no aquí aquí no hay traidores aquí se aplica aquella frase que dice que a cada acción hay una reacción ok en este caso concreto de mí voy a hablar de mí este pues la candidata tengo que agradecer el comité me hizo gente el comité directivo municipal me hizo gente me invitó a varios eventos a los que pude asistir a los que no por cuestión de trabajo no pero también se lo recalqué el comité me hizo gente más ella no entonces en este caso pues si no me invitó te vuelvo a repetir a mí me gusta la grilla la política no la grilla la política y la candidata igual que se quiera elegir la diputada federal maestr no te invitó maestr no te invitó tampoco no te llamó no te convocó si fíjate que con la candidata maestr tengo muy buena relación de hecho tengo que agradecerle y aquí aprovecho este espacio tengo que agradecerle de que los dos años que he estado como comisario de Giral nos ha apoyado nos ha apoyado nos ha apoyado y nos ha apoyado en la administración en que estoy de dos años y de muchos años atrás nos ha apoyado también entonces y también Julián nos ha apoyado al menos también ha apoyado los dos años que he estado como gestor del comisario de Giral entonces en este caso hay que ser recíprocos o al menos yo tengo que ser recíproco con estas dos personas ¿ok? tengo que ser recíproco ¿por qué? porque no puede ser de que me estén apoyando y yo me vaya por el otro lado si me hubiera invitado la candidata de mi partido pues yo hubiese tenido la decencia de decirle a Julián ¿sabes una cosa? como sector de mi partido tengo que estar allá te deseo suerte y que gane el mejor pero hasta allá pero como no me tomo en cuenta pues ¿sabes una cosa? a mí me gusta participar en política y me fui a donde me abrieron las puertas donde ya te invitaron donde te invitaron ¿no? oye pero tú crees igual lo que se comenta aquí en Progreso ya empezó una desbandada en el PRI de Progreso sí pero las desbandadas no fue a iniciativa de quienes se están yendo ¿ok? fue propiciada por los que hoy tienen algunos cargos y se quieren defender o quienes son candidatos y están haciendo a un lado están seleccionando tú sí tú no tú sí tú no tú sí tú no entonces pasa lo mismo que conmigo ¿sabes una cosa? no sirvo en este equipo me voy con el de enfrente te vas obviamente con el rival sí no es donde los invitan entonces si aquí no sirves si te invitan en el otro es porque si sirves y en el peor de los casos que gane aquel con el que te vas es una prueba más de que desecharon algo que podía reeditorle mucha utilidad bueno Frank y para finales cuentas el hecho que te hagas ahorita campaña va a significar igual que vas a renunciar al PRI o va a pasar como con Víctor Cervera ahí en Mérida es candidato al Movimiento Ciudadano pero pues no lo expulsaron del PRI mira te voy a responder con algo que pasó anteriormente y tienes conocimiento ¿te acuerdas cuando había la pugna entre la candidata de progreso Lila Frías y Panchito Torres correcto sí y que Panchito Torres pidió la renuncia de Lila Frías y Lila Frías de manera textual dijo si me voy pero que se vaya Panchito Torres primero ¿te acuerdas? afirmativo entonces yo me voy pero si se va Felipe Cervera Víctor Cervera primero que al cabo que él ha estado en algunos cargos y le ha sacado provecho a esa militancia yo no así es pero pues si te pones a pedirle su renuncia a los que se van habla nada más de una mente cerrada habla de una mente cerrada pero también me lo pidieron con mucho gusto se las firmo pues está de moda que ya priistas estén en otros partidos y cuando más te imaginas vuelven a regresar al PRI también creo que lo mejor el día de mañana si el futuro candidato del PRI te llama regresarás al PRI o te vas a caer en el pan digo es que también hay que tener convicción política escucha esto es que todos los partidos todos los partidos son buenos todos no hay partido malo los que dirigen los partidos son los malos ok porque ellos hacen y deshacen si lees los estatutos del PRI si lees los estatutos del PAN si lees los estatutos de TRD todos los estatutos te señalan cosas positivas fortalecen supuestamente a sus institutos políticos ok claro claro pero en este caso los candidatos pues dicen contigo o sin ti pero ellos no entienden de que sin ti sin aquel y sin ese ellos no son nada así es y en política se trata de sumar y como tú dijiste muchos muchos altos directivos del partido se olvidaron de eso de que las bases son las que conforman a los institutos políticos y a pesar de que tienen una o tenían bases muy fuertes con cuadros muy importantes no los tomaban en cuenta no los designaban o sea es que todavía no te toca no es tu turno y ponían a otros por tenazo u otros que llegaban de última hora bueno pues pasó eso ahorita con Morena que tenía cuadros importantes por ejemplo caso del doctor Raúl Alvarado y que pues de última hora pum le ponen a Jessica Saide sí y el argumento es de que se tiene que buscar gente que garantice triunfos ok en este caso pues esta señora pues yo veo que está muy posesionada en progreso porque lo que sé cada quien ha estado trabajando y como dicen acertadamente muchas personas ella durante la pandemia estuvo ayudando a gente también en la secundaria entonces ella no ha parado ella se ha estado moviendo se estaba moviendo dudo que 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 llegue a ser la alcaldesa lo dudo pero sin embargo como a los demás candidatos lo que se les desea es que les vaya bien porque te vuelvo a repetir aun cuando lleguen a la administración que les vaya bien o les vaya mejor para que a los progresistas nos vaya bien nos vaya bien esto es como un tornado de fútbol o de béisbol donde debe de llegar el mejor y que y que sirva a progreso que sirva a progreso muy bien muy bien pero te voy a repetir Lila Lila mi no tan solo no es nada personal ni cosa puede decirlo pero si le hicieron un currículo marcial vapor yo tuve en alguna ocasión antes de que de que sea la directora del tecnológico escuchaste que en alguna ocasión hubiera participado de manera activa dentro del partido nunca yo nunca me la topé ninguna en ninguna mesa receptora del voto en ninguna caminata nunca me la topé como defensa jurídica del voto no sé qué cargos dentro de la estructura política haya tenido antes de que la nombrara creo delegada en Yascucul o algo así pero no 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 de ninguna manera de ninguna manera yo soy hasta hoy soy soy priista pero en este caso estoy yendo por la persona y que también fue o tal vez siga siendo priista eso no lo sabemos y que perdió el partido a una buena a una buena persona o a un buen candidato y no porque lo diga sino porque ganó la elección así es muy bien pues estoy apostando a que le vaya bien a progreso a que le vaya bien a progreso mi respeto para todos los candidatos mi respeto para la ingeniera Lila pero pues sabes una cosa ojalá esta vez no la apoyas no pero ojalá que si que todo porque si lo dudo ojalá que si remotamente llegara pues el cabildo con el que se va a integrar le responda porque veo mucha gente que tal vez tenga ganas pero desafortunadamente no tiene la experiencia nunca los he visto involucrados en los problemas que acontecen en progreso es gente con ganas tal vez pero que no sabe hacer las cosas yo malamente pensando no va a ser ni el primero ni el último en ese sentido y vamos a pensar malamente y ojalá que no pase así me da la impresión de que conformo un cabildo a modo a modo de que no haya voz nada más levantar la mano ok y también ese fue es uno de los problemas que siempre he tenido en el partido en el partido siempre levanté la voz y siempre decía nunca está conforme con nada es de nada más alborota la gente eso me consta siempre te han criticado por eso fíjate por qué porque casi nunca estuve de acuerdo pero no estuve de acuerdo y la gente estaba de acuerdo en que lo que decían era correcto nada más que muchos no se atrevían a decirlo y hoy en día la gente del PRIX los militantes ya como que se expresan de manera más abierta como que han perdido cierto miedo y si nosotros estamos a un lado hoy en día pues únicamente está beneficiando algunos compañeros del partido para que esos espacios sean para ellos para que eso que sembramos ¿sí? para eso que sembramos porque yo soy periodista no de ahorita desde que tengo su razón entonces yo he sembrado junto con otros y estos de hoy en día van a cosechar lo que nosotros sembramos y sin embargo que bueno que lo cosechen que les haga bien pero te digo yo no estoy en deuda con el partido burdamente hablando puedo decir que el partido quiere en deuda conmigo pues sí tú pues como dices ya caminaste ya lo talacheaste y pues no no recibiste las oportunidades que esperabas ¿no? así es y nunca y nunca estuve de la meties por no decir otra palabra de ningún candidato ¿ok? yo siempre firme y mi convicción mi modo de pensar mis ideas siempre las expresé y por eso fue que decían no este nunca está conforme con nada ¿por qué? porque nunca fui el borrego correcto muy bien Frank pues gracias agradecemos tu participación habernos tomado la llamada esta noche pues para comentarnos los motivos de este de pues de ahora de que te subas al PAM después de pues amplia y larga militancia en el PRI agradecemos pues que nos hayas contestado muchas gracias Frank buenas noches estamos teniendo gracias a ti por tomarme en cuenta hasta luego bonita noche pues ahí está ahí está la llamada de Frank García Gómez él pues hasta ahorita líder de la CNC filial del PRI pero pues ya haciendo abiertamente campaña con el PAM sumado ya de lleno a gobierno Julián Zacarías ya el día de ayer caminando estuvo en la caminata el día de ayer en el poniente de Progreso también estuvo Carlos Rubio líder de la CTM también estuvo este pues Pepe Delio que pues igual veterano preguista identificado con el grupo Magaloso ya también se sumó con Julián Zacarías los taxistas los taxistas tanto los azules que pues desde la vez pasada se sumaron a Julián Zacarías y ahora pues ratifican su apoyo y ahora también los taxistas de la CTM los del Frente Único de Choferes dirigidos por Javier Carvajal ya también se suman a la campaña del PAM pues son organizaciones importantes de este puerto y que pues tradicionalmente pues han sido periodistas pero ahora ya vemos que pues ya forman parte de esta desbandada tricolor en el puerto de Progreso ya apoyando a al candidato panista pues vemos aquí este pues agradecemos a todos sus comentarios vamos a leer algunos aquí que pues desde que iniciamos la transmisión saludos este nos preguntan sobre el retorno de los cruceros a Progreso gracias José Carrillo Pérez todavía no hay noticias de eso cuando pues eso sea pues estaremos al tanto de esa situación ahorita como les comentábamos está Mauricio Villa participando en una en un encuentro turístico internacional en Cancún y pues a lo mejor no tarda ya con esto del semáforo amarillo aunque pues a nivel mundial los cruceros todavía no han reanudado actividades tenemos este comentario Manuel Manuel Gilberto Ojeda muchas gracias por conectarte en vivo y en directo Jess Carr buenas noches como siempre gracias por conectarse en vivo y en directo este Carlos Trejo saludos desde Chubunapuerto saludos amigo Carlos Trejo Enrique Alferes Quique saludos dice ni todos ni son ni son todos los que están y ni están todos los que son vamos a ver ahí le preguntaremos a qué se refiere en el comentario este Alberto Ortiz dice este negocio en este negocio que se refiere yo creo que la política en el negocio la política las promesas son para incumplirlas dice Alberto Ortiz licenciado Freddy Castillo estimado amigo este dice hay mucho PRI por delante el PRI es el gran constructor del país el comentario del licenciado Freddy Castillo nos dice también no es el partido sino ha sido algunas cúpulas que cometieron las faltas de atención a la militancia es pues los el comentario de Freddy Castillo en torno a estos problemas internos que está sufriendo el partido el PRI el tricolor y que pues se ha ocasionado ya esta desbandada hacia otros grupos hacia otros candidatos dice Pablo Ortegón nos dice ni un lápiz se llevó cortez se llevó todo muy bien más comentarios doña Lucero Castillo buenas noches gracias por vernos en vivo y en directo este Ligia Cabrera de Garay nos dice hace falta seguridad limpieza en las colonias los pocos los pozos dice los pozos el deshierre de las calles un teatro generar empleos dice no hay para donde dice no hay para donde Ligia gracias Ligia por tus comentarios este Canché Aluches Canché nos dice puro circo esto de la política dice nos dice también Moisés Cap Godoy gracias por tus comentarios amigo dice la triste realidad es que no ha salido ningún ciudadano honesto dispuesto a trabajar por el bien de todos nosotros los progreseños los ciudadanos dice como debe ser con honestidad ya estamos hartos de las mismas familias de las mismas personas ladronas que siguen siempre trabajando para el municipio el comentario de Moisés Elías Cap Godoy pues si de alguna manera si los mismos que siempre gobiernan dice el PRI está dando patadas de ahogado dice también en otro de sus comentarios este Elías Cap Godoy Lidia Cabrera nos comenta también se van a otros partidos por el interés por tener algo mejor el dinero los mueve dice pues gracias a todos este pues hoy como les digo para no perder la constancia el día de hoy pues nuevamente improvisando agradecemos a todos los que se conectaron en vivo y en directo la señaleproceso hoy.com pues nos vemos mañana esperemos que mejorar o de esta misma forma o bajo algún formato pues trataremos de seguir informándoles yo soy Oscar Pérez pues ya están informados ya comentamos un poco de política nos vemos mañana finalizamos ¿Qué tal? ¿Qué tal?